Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la segunda ronda de la serie a de ecuador fecha 2 técnico universitario se enfrentará a barcelona sporting club el equipo visitante llega con todo a esta fecha ya que viene de ganar sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior según las estadísticas las últimas cinco veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles el conjunto local acumuló una victoria mientras que la visita sumó tres y hubo un empate en el marcador el árbitro designado para el encuentro es rodizambrano olmedo y se jugará en el estadio bellavista si no te quieres perderte este gran partido aquí el horario confirmado este compromiso está programado para el día 31 de julio a las 7 de la noche hora de ecuador por otro lado juan ramírez es nuevo jugador de boca juniors lo que era un secreto a voces se terminó oficializando este viernes y será jugador de boca por las próximas tres temporadas por su parte el mismo jugador dio sus primeras declaraciones como futbolista de uno de los equipos más grandes de argentina y del mundo dejando en claro que su deseo era estar en el equipo en otras noticias alexander arnold renovó contrato con el liverpool mediante un comunicado de prensa y el pul dio a conocer la renovación de una de sus figuras asegurando su continuidad hasta por tres temporadas más lo cual le permitirá llegar a los 20 años con los reds cabe resaltar que renueva con la convicción de no abandonar el equipo que le dio la oportunidad y con quien quiere seguir incrementando títulos el futbolista ya en luca la padula está en la mira del nantes de francia el periodista nicolo shira experto en el mercado de pases de balón pie europeo afirma que el club galo está monitoreando al atacante además da por hecho que el futbolista de 31 años se marchará del benevento en el presente mercado de pases y por último y no menos importante carlos stein anunció que rafo castillo dejó de ser su entrenador bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós